En Florancia fueron capturados cuatro presuntos delincuentes quienes ingresaron a una vivienda en el barrio Mayresol del municipio de La Paz, norte del departamento del Cesar. Se conoció que los cuatro sujetos, luego de intimidar a los ocupantes del inmueble, los amordazaron y trataron de asfixiar a un menor de edad con una almohada. Los capturados fueron identificados como Brian Gutiérrez Andrade, Jefferson Miguel Naranjo, Adrián Romero Leal y José Leonardo Medina Álvarez, todos de 20 años de edad. Los dos últimos son de nacionalidad venezolana. En la diligencia judicial, la Fiscalía Séptima Local URI les imputó a los implicados los delitos de hurto calificado agravado, porte ilegal de arma de fuego y acto sexual violento agravado, los cuales no fueron aceptados por los jóvenes capturados. En el relato, el ente acusador indicó que los sujetos amenazaron con un cuchillo a un menor para que sus padres dijeran dónde estaba el dinero que buscaban, pero los gritos de las víctimas hicieron que los vecinos del sector llamaran a la patrulla del cuadrante, quien capturó a los cuatro presuntos delincuentes cuando trataban de huir por los techos de las casas alrededor de la vivienda afectada.